¡Adiós! Y ya la comer comenzó, el tiempo de los pies Pero mira que llego, la buena salón Arriba de esa cumbia, la buena salón A que salas a bailar, como el salón A mi la ría, como ella mueve la cintura Que no tan de sangre, la buena salón A un sabor, el sabor, con pan Voz de Juan y como la ley Como se mueve esa bronce, esa buena salón Voz de Juan y como la ley Como esa baña, esa abuela, hasta el bombo de los pies Voz de Juan y como la ley Mueve la cintura, sus manos al derecho y al revés Voz de Juan y como la ley Voz de la cintura, sus manos al derecho y al revés Más pa' ni cuándo es como ya, oye Vamos a pasar Más pa' ni cuándo es como el sol Hay que moverlo, pero mira que me veo Más pa' ni cuándo es como ya, oye 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 no vamos a hacer, compadre, compadre, no es como la ve. Bebe en la cintura, como vamos a venir a salir al revés, compadre, compadre, no es como la ve. Fíjate, compadre, la cadera en nuestra abuela se rompe, compadre, compadre, no es como la ve. Y todo el mundo con las manos arriba, compadre, más arriba, 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 arriba. Fíjate, compadre, compadre. ¿Ven que era una bola? ¡Venga! ¡Ey! 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 ¡Abre! ¡Ven que pasó! ¡Ven un ratito, eh! ¡Vamos a bailar y a la mujer se ganó una bola! ¡Alecen para qué, compadre! ¡Ven! 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 ual gone tu maravaling. ¡Ven! ¡Ven como la ve! ¡Ven como la ve! ¡Ven! ¡M Gasparais, ولrs, ولrs! ¡Ven, hurry! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal y uno de Guapante? ¿Qué tal y Maricio dice? 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 A los besos tuyos no le comprécio ¿A quién? 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 El policía bailando es por madre y yo rápidamente y ya está cansado, ¿verdad que no? Ahora rápidamente, porque no tenemos que estar en la lista, ahora le ponemos a alejar con mucho gusto Si no, provoca, me dice, más sobre los oficios del río, dice, para que sigo bailando el rey, se dice Más de la vida, en 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 la vida Y me dice, más sobre los oficios del río, 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 dice Te loco a mí, te loco a mí Y conquista de amor Y me maté como que vas a ver Pero tus ojos se clavaron de mí Y te miré y te hice en sufrir Y te enseñaré de qué ocurrir Porque me entregan por el día y yo voy Y que me pides en este rincón Yo no encuentro en la cual es la razón Y provocame, porque provóqueme Provóqueme, atrévete Provóqueme, atrévete Provóqueme, atrévete Provóqueme, provóqueme Y conquista de mi amor Y me maté como que vas a ocupar Y me maté como que vas a ver Pero tus ojos se clavaron de mí Y te miré y te hice en sufrir Y me maté como que vas a ocupar Y me maté como que vas a ocupar Y que me entiendes sincero y no, yo no comprendo cuál es la razón Y provócame, o bien, provócame, provócame, a bien, atrévete Provócame, a bien, acércate, provócame, a bien, atrévete Provócame, 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 y conquista mi amor Muchas gracias, muchas gracias Continuamos, continuamos, salimos en el comité Vamos a levantarnos, como dice Y también nos esperan al ayudante, al currido del ayudante También con mucho gusto vamos a ver por placer Cruzando a los arroz a los negros, también a los sonores y los ojos negros Con mucho gusto, vamos a ir para placer todos los estrellas Vamos a ir a ir a la coche y compadre, suerte, le dice Suerte, mi amor, dice Y su baile a la bella, compadre Dice La boda la celebraba, en la sala del coche La boda la celebraba, en la sala del coche Y hasta con los matos de los santos de la decisión Estaba que borrachote, con la pego, con la pego Cuando alguien te conoce, palmas en el mito hotel Hoy se le casó el Huitla en coche Con una regaza famosa, la boda va a celebrar Allá por la romulosa, la boda va a celebrar Allá por la romulosa Como no los invitaron, parece esa mamá muy lindis Como no los invitaron, parece esa mamá muy lindis Amante de pedacito, avión que reclamino Amante de pedacito, avión que reclamino Y hasta con los matos de la ciudad 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 Hoy se casó el Huitla en coche Con una regaza famosa, la boda va a celebrar Allá por la romulosa Allá por la romulosa Las bodanas celebraban Allá por la romulosa Con una regaza famosa Los matos de la ciudad La boda va a celebrar Allá por la romulosa I shalliedad Cuando llegó el té colote Parmándose del vidote Hoy se casó en Luitlacoche Con uno retanto amorosa La boda la acelera Allá por la ronda rosa La boda la acelera Allá por la ronda rosa 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 Estoy aquí Borracho y lujo Y mi corazón y your dad Y yo te amaré, te amaré por siempre Bueno no te pongas en la cama, que los llamarles se van a atrasar Y yo te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Y yo te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Y yo te amaré, 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 te Si tienes tu ticket para alcohol, honorando tu ticket, los tickets aquí están completos. Tenemos una más media hora en el grupo, una más media hora en el grupo. Gracias por ver el video. Conmigo solo sin haría, contigo quiero todo y nada a medias, pero tú ya tienes ahorro. Un tiempo frío y aburrido, un poco que es un reprimido, eso no te pega a ti. No te da... De la salve, ¿cómo dice? Más práctico, ¿cómo dice? Hoy este amor, el fin de la ciudad, dale un año las notas. Y todos los brincando, 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 brincando. Minuto a dos finales. Con tu voz yo me perdería, contigo quiero todo y nada a medias, de otro ya quieres a otro. Si fue fría y aburriría Un tonto que es una imprimida Eso no te pega a ti No te va Vamos a decir una vez más, ¿cómo dice? Hoy No te voy Y va Una vez más, ¿cómo dice? Hoy Un tonto que es una imprimida Un tonto que es una imprimida Gracias Gracias ¡A la gente! ¡Este grito que se escuche! 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 ¡A la gente sigue home! ¡S cruce la placa! ¿Cómo se cuenta, raza? ¡Viva la fiesta, hombre! Y ahora sí, ahora estamos haciendo la pista, vengan, tu padre, que te lo pasen un ratito más y no vas a parar el pecado, tu padre. ¡Vámonos adelante! Y arriba mi raza mexicana, hombre, ¡saludazo! Desde el aburrador, como dicen que nací en el rojo, yo dije que soy alidero, donde me sirve y se para, los fondamentos son reros, y ahora uno tiene una palabra. ¡Ay, ay, ay! Y ahí me va por dios, por dios que borracho de dos, que me sigan la tambora, que me toquen los de la angla, que me sigan la tambora, que me sigan la tambora. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Y ahí me va por dios, por dios que borracho de dos, Y ahí me va por dios, por dios que borracho de dos, que borracho de dos, ahora en pantalla. Y así reviento el colombio, donde ella se colombiana, le bajaron los ojos, a la joven que llamaban, bienvenido, pago navio, no está su esposa navio, con ponernos el destino, arreglados el pirámide en la cita, del pánico negro, el cordón le hizo romper. ¡Y esa patina, y esa patina es buena! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! A mi no me falta nada y ahora mi burra se murió A mi no me falta nada y ahora mi burra se murió Te vi que chato te lo decía, si lo fuera por la ropa aquí no se amanecía Dejese que sí que sí, dejese que no querías Dejese que tu marido no te quiere como yo ¡Viva la fiesta obra! ¡Viva la fiesta! 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 ... ... ... ... para ver el renal delante, su ciencia y nutrición, 17, 18, 17, 19, 19, 19, 19, ¡Gracias por ver! 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 Muchas gracias, verso, le despedimos, muchas gracias Pásenla próxima, papá Oh, yeah Vamos Yo te lo voy a visitar No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no